La gobernación de Antioquia realizó la sustitución de los tradicionales coches por motocargas en el municipio. Entre lágrimas de felicidad y tristeza, 17 cocheros cambiaron las cuatro patas por tres ruedas. Con el cambio de los coches por motocargas en Sonzón, desde la gobernación se declaró la subregión del oriente como la primera libre de vehículos de tracción animal. Hemos hecho el proceso de sustitución de 67 vehículos de tracción animal en los diferentes municipios que tenían esta condición, municipios como La Ceja, Marinilla, El Santuario, El Carmen de Viboral y hoy Sonzón se vincularon a esta estrategia y reciben sus motocargueros todos estos propietarios haciendo además la entrega de sus caballitos que van a entrar en el programa de Adopta un Caballo Transforma una Vida. Este es un ejercicio que hemos logrado hacer realidad con la colaboración de los diferentes alcaldes. Hemos tenido unos municipios muy comprometidos que desde el principio dijeron sí al proyecto. Un proceso sin duda largo de una gestión compleja, pero que hoy deja al departamento de Antioquia con un hito de referente para el resto del país. Hoy podemos decir que estamos haciendo un trabajo para poder consolidar 742 caballitos que van a ser entregados en proceso de adopción y todo un proceso de sustitución para declarar a Antioquia libre de vehículos de tracción animal. La propuesta a la gobernación es que ahora estos animales no sean sometidos a largas y pesadas jornadas de trabajo y que los ahora motocargueros dignifiquen su vida y las de sus familias. Bueno, en este momento, como lo pudieron observar, hicimos el desmonte de la última carretilla del oriente antioqueño. Ya el oriente se declara libre de vehículos de tracción animal. Lo que sigue para estos caballos entonces es la recuperación de sus condiciones de salud, tanto la condición corporal como las heridas con las que pudieron haber llegado. Se arreglan también los aplomos, se les hace odontología, podología y se tratan algunas afecciones que puedan tener ellos también por el uso de la carreta por tantos años. Luego de esto serán entonces entregados en adopción a las familias que tengan un pedacito de tierra y que se han inscrito en el programa Adopta un Caballo Transforma una Vida para que les den una jubilación libre de trabajos pesados. Por un lado, un sentimiento de alegría porque llega a feliz término un proyecto que veníamos trabajando y gestionando desde el año 2020, que era con el propósito de pasar o de hacer la transición de vehículos de tracción animal a vehículos de tracción mecánica, que es lo que estamos entregando hoy. Pero al mismo tiempo, un sentimiento de tristeza pues de ver que las personas que llevan tantos años con los caballos, con estos animales, pues hacen una especie de duelo para desprenderse de los mismos porque es lo que les ha dado el sustento durante todos estos años. Pero esperamos que con estos vehículos, con estos motocargueros, pues sigan teniendo ese ingreso, ese sustento para que puedan seguir sosteniéndose ellos y sus familias y para que ojalá incluso les pueda mejorar la calidad de vida que es lo que queremos. Junto con la entrega efectivamente está pues también ya la prohibición de la circulación de estos vehículos en el municipio. Para quienes por años trabajaron en binomio con los caballos, es triste desprenderse de los animales, pero también es tranquilizante saber que descansan. El caballo con nosotros en mi familia lleva 12 años, lleva 12 años, yo lo manejo hace 8 años, estamos muy tristes para entregarlo, pero sé que ya se va a descansar y va a estar con alguien que sí le va a dar buen trato más que nosotros. Sí, que los caballos son muy hermosos, uno se apega mucho, uno cree que uno también, ellos son como de la familia de uno porque uno tiene que estar pendiente de ellos, de la comida, de que es cierto, si se enferman, de las cerraduras, de todo. Entonces, obvio va a ser mucha falta porque es una cuestión muy larga para estar con ellos. Yo me siento muy agradecido por lo que nos dan, cierto, pero es muy duro entregar lo que le dio la comida 40 años, cierto. Así como yo me siento más bien porque no lo puedo manejar, no lo puedo disfrutar, porque no tengo estudio, porque apenas se firmaron y entonces no se lee, por eso no pasé. Pero yo para entregárselo a otro, se lo entregué al hijito. Ahí está, vamos a ver que nos vaya bien a los dos para comer la comidita, los dos de él. Que Dios nos acompañe y nos ayude. Yo digo, puede hacer que lo mantenga como yo lo pude mantener, porque yo esos animales los mantengo muy bien. Puede hacer que lo agote, lo pueda llevar los mismos mimados como yo los lidiaba. Porque el animalito, él sale cuando entra a la casa, es como un hijo de la familia. Me perdona que yo le diga eso porque no se debe decir. Pero como la persona que no maneja bien el animalito, no maneja bien tampoco la familia. Gracias. Gracias. Gracias.